Antes de empezar el video quiero mandar unos saludos a las personas que me siguen en Instagram. Edilberto Adames Tejera, Pikachu Kawaii 25, BTS 145, S Creativa, Lisandrita Flanchita, Anitta Sakura y para Kenny Do. Muchísimas gracias por seguirme en Instagram y perdonen si no pronuncie bien sus nombres, pero muchísimas, muchísimas gracias por seguirme y bueno, ahora sí que empiece este video. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal. Hoy les traigo un pack que es de archivos de personalización. A muchos les gustan las cosas que voy descargando poco a poco y me piden que haga este tipo de packs. Este vendrá siendo el séptimo pack que hago desde no sé cuándo fue el primero, pero ya saben que yo les dejo todos esos packs en una lista de reproducción al final del video o por aquí en alguna tarjeta de aquí. Bueno, este archivo contiene bastantes cositas, va a ser un archivo .rar que pesa 34 megas, le van a dar clic derecho y van a elegir la opción extraer aquí. Una vez que hayan hecho eso van a tener lo que es la carpeta con lo que vendría siendo este pack. ¿Qué vendría siendo todo este? Aquí vienen cositas sueltas aquí abajo, pero les voy a explicar todo desde el principio. La primera carpeta son unos estilos que me parecieron súper bonitos. Yo desde hace mucho los tenía, pero los perdí, no sé dónde quedaron, después los volví a encontrar en DeviantArt. Y pues aquí están estos estilos que están súper, súper, súper bonitos. Vean, están muy, muy bonitos. Aquí está el archivo para que simplemente lo arrastren o lo carguen en Photoshop. Si no saben cómo hacer eso, yo les dejo un mini video que tengo por aquí de cómo cargar recursos. Bien, la siguiente carpeta son unas banderitas que es aquí, que son estas, que pues son muy sencillas, así las descargué, así las encontré. Son muy sencillas, pero pues te van a servir para, no sé, un banner, una miniatura o lo que tú quieras hacer. Después vienen, la siguiente carpeta es una skin de Rocket Dog, que ya sabes que bueno, la previa es así, así se vería aquí en el doc que es este. Y para ponerlo, pues simplemente tienes que copiar esta carpeta y pegarla en la ruta donde están los skins. Que te voy a dejar un enlace en la descripción para que veas cómo se ponen los skins. La siguiente carpeta son botones de seguir leyendo para Blodger. Y están, están muy bonitos, son estos, son chiquitos, porque obviamente pues deben de ser chiquitos. Pero creo que también venían grandes, estos son los grandes. La verdad que yo prefiero el chiquito porque, pues, es el botón que debería de ser chiquito. Pero después vienen otros estilos, que por ejemplo estos, que están súper, pero súper bonitos. A mí me encantaron bastante. Y pues están muy, muy bonitos. Espero que te gusten y que los utilices. Aquí hay otro modelo, que bueno, solo les voy a mostrar este. Como pueden ver es así. Y el último modelo, pues, aquí se ve perfectamente bien como es. La siguiente carpeta son folders, que son estas que están aquí. Aquí viene la primera carpeta, viene lo que vendrá siendo el png de esta. A mí me gustaron para algo que quiero hacer y, pues, por eso se las comparto. Para que si a alguien les gusta, pues, las utilicen. Están bonitas, pero yo las descargué más que nada para editar, crear una a base de esta. Después la siguiente carpeta son estos íconos que están aquí, que están muy bonitos. Aquí está como la vista previa de todos. Son muy bonitos. Aquí están en ICO. Como pueden ver están en ICO. Para que los pongas, para que personalices con ellos más bien. Y pues están muy bonitos. La siguiente carpeta es una folder estilo IOS. O así más o menos se llama. Es un template. ¿Qué es un template? Es un folder que puedes editar en Photoshop. Ponerle texto, ponerle otro color, lo que tú quieras. Y, pues, ese es el PSD. Después siguen estos, que son unos emoticons. O, más que nada, son unos face. Que son caritas kawaii. Que vienen en png. Estos desde cuando los tengo. Igualmente se me perdieron y ya no sabía dónde estaban. Pero, bueno, aquí están. Están muy bonitos. La siguiente carpeta, que es esta. Es un tema de Windows 7. El cual es este. Me gustó bastante y por eso lo quise descargar. Porque, vean los botoncitos. A mí me gustan cuando son en circulitos. Y, pues, me gustó mucho cómo se ve este. Aquí está lo que vendría estando en la carpeta. Esta de resources vendría siendo una orb. Y la font que utiliza este tema. Les recomiendo que la instalen. Y aquí no está el tema. Pues, aquí vienen, pues, todos estos temas. Son bastantes. La verdad es que no es, no me puse a checarlos todos. Pero tú nada más copias todos estos a la carpeta de temas. Que está en resources. Y, pues, ya los vas probando a ver cuál te gustan. Porque vienen bastantes estilos visuales. Que, pues, son... Que cambian cositas. Como los botoncitos. Y, pues, se ve muy bien. La siguiente carpeta. Son una recopilación de fondos. Aquí vienen que... Bueno, este no sé qué sea. Pero a mí me interesaron bastante lo que vendrán siendo los que están así. Porque están en una calidad muy bonita. Y están unos colores que a mí me encantaron bastante. Vean, este está súper bonito. A mí me encantó este rojo. Y, pues, hay un montón de carpetas con varios diseños. Como, por ejemplo, este. Que los puedes poner de fondo en tu blog o en tu web. Lo que utilices. Están súper bonitos. Los florales también me encantaron bastante. Y, pues, vienen de diferentes tipos. Como te digo, son bastantes de formas. Que también se ve muy bonito. Las líneas. Y, pues, estas imágenes también las puedes utilizar para crear motivos en Photoshop. O incluso estilos. La siguiente carpeta es esta. Que son unas folders que igualmente descargué. Porque me gustaron bastante. Son estilo Glass y color azul. Aquí viene en ICO. Vienen tres secciones. Las folders. Que son estas. Estos que vendrán siendo como donde se quedan. Lo de abajo de la folder. Está un poquito raro. Eso nunca lo he utilizado. Y estas que vienen así. Que son para... Para ponerse con el programa de Icon Pack ayer. Para que las pongas. Y, bueno. Así se personaliza. Viene aquí en PNG. Por si quieres editarlas. O ponerles algún detallito. Y, pues, están súper bonitas. Después viene algo que me pidieron bastante. Que es el Shimeji de la naranja. Que he editado yo. Espero que te guste. Simplemente lo vas a abrir. Y al archivo .jar. Le vas a dar doble clic. Y te va a salir este... La naranja. Ahorita va a caer. Y si tú no te abren los Shimejis. En mi canal vas a encontrar un video. Dos videos acerca de errores con los Shimejis. Y te van a servir para que los puedas abrir. Vas a darle clic a este. Y le vas a poner usar seleccionado. Y ahorita va a caer lo que vendrá siendo este Shimeji. Como puedes ver, ya cayó. Y ahí está. Y, pues, a muchos les gustó. Voy a cerrar esto. A muchos les gustó este Shimeji. Y la verdad que a mí también me gusta. Lo he editado porque el color original es de color morado. La verdad que no sabía como que por qué es morado. Y, pero bueno, espero que te guste. Bueno, después viene la siguiente carpeta. Que son unos motivos. Que son estos. Son así como con textura. Y se ven súper bonitos. Vienen en varios colores, tonos pastel. Y eso fue lo que me encantó. La última carpeta es otro skin de Rocket Dog. Aquí está la previa. Bueno, este vendrá siendo la barra. Estos van aquí abajo. Y, pues, igualmente en la descripción. Ya sabes que te dejé el link para que los aprendas a poner todos los skins. Que es este y este. Después viene un PSD que es este. Lo voy a abrir para que lo puedan observar. Un poco mejor. Es para crear folders de estas típicas que tienen el personaje de anime. Entre la tapa de, pues, lo que vendrá siendo la folder. Por ejemplo, si yo le quito este. Y le pongo aquí. Ustedes deben de poner el render o lo que quieran aquí. Pueden quitarle esto si no les gusta. Y, pues, aquí lo borran. Y aquí mismo ponen el render o la imagen que a ustedes más les guste. Y, pues, ya lo guardan en PNG. Después viene un coloring que es este. Espero que se alcance a ver mejor. No, no se ve mejor ahí. Pero este coloring que está muy bonito. Da un efecto muy bonito en los tonos naranja de las imágenes. Y está súper bonito. Después vienen estas como repisitas que te van a servir para decoración. Vienen en PSD. Y, pues, están muy bonitas. A mí me gustaron bastante. Como puedes ver, vienen en varios grupos. Por ejemplo, esta es la de abajo. Esta es esta. Y esta es esta. Y, pues, a mí me gustaron bastante. Porque, no sé, se ven muy bonitas. Pronto voy a hacerles un tutorial para crear skins de RocketDog. Así que tengan guardado este archivo para dicho tutorial. Las siguientes son unos estilos. Que, la verdad, no recuerdo muy bien cuáles eran. Pero ahorita les voy a mostrar. Yo lo que hago es arrastrarlos aquí. Y soltarlos. Ok, ya eran los últimos que estaban puestos. Bueno, estos estilos que están aquí. Si eran los últimos que cargué. Son muy bonitos. Dan un color así como un destellito. Te voy a pasar a mostrar la previa aquí. Para que lo puedas ver mejor en un texto. Está muy, muy bonito. Y, bueno, espero que te gusten. Vienen en varios colores como pudiste darte cuenta. Bueno, después vienen fonts. Que son todas estas. Son un total de 6. Creo que son 7 fonts. Y, pues, a mí me encantaron bastante. Vean esta que está aquí. Se me hace muy bonita. Y, pues, hay bastantes que descargué este mes que pasó. Y me encantaron bastante. Entonces, por eso se las traigo a compartir. Porque están súper bonitas. Son cursivas. No cursivas. Y a mí me han encantado bastante. Esta es una de mis favoritas. Me encantaron muchísimo. Después descargué 3 packs. 3, este, 3 packs. 3 wallpapers que venían en archivo.rar. Y que los créditos eran de DeviantArt. Y, pues, cuando los extraje. Se quedaron solo las imágenes. Y no el archivo.rar. Y, pues, son estas. Este es un wallpaper que estuve utilizando en un video anteriormente. A varios les gustó. Y, pues, aquí los traigo a que lo puedan descargar. Y lo puedan utilizar. El otro es este. Ah, no. Este no lo descargué de DeviantArt. Este lo descargué de Google. Y, pues, a mí me gustó mucho este. Y se ve muy bonito. El que sí descargué de Google. Como de DeviantArt. En un archivo .rar. Como el anterior. Fue este. Y está muy, muy bonito. A mí me encantó bastante. No acostumbro mucho a poner wallpapers con texto. Porque, no sé. Se me hace que ensucia una imagen el texto. En un wallpaper de un paisaje. O de algo bonito. Pero, créanme que cuando lo vi este. Me encantó bastante. Entonces, por eso lo descargué. Y créanme que lo voy a estar utilizando después. En otra personalización más adelante. Después les comparto este PNG de este cupcake. Que está muy grande. Vean el tamaño. Este es el 25%. Y está muy bonito. Para que, pues, lo puedas editar. Si quieres, le borras esto. Pintándolo del mismo café. Y poniéndole algún texto que tú quieras. O poniéndole el nombre de la persona que vas a regalarle una tarjeta o una imagen. De feliz cumpleaños. Después te comparto las 7 esferas del dragón. Porque hace mucho me lo pidieron. Y desde hace bastante lo quería compartir. Y no lo podía compartir. Porque no sabía dónde meterlo. Y, pues, aquí los traigo para que los puedan utilizar. El tamaño de las esferas sí son grandes. Así que, bueno, pues, espero que te gusten. Y, bueno, yo creo que esto vendría siendo todo del pack. Como pueden ver, son todas estas cosas. Espero que te haya gustado. El peso de este archivo no es mucho. Así como pudiste darte cuenta. Y, bueno, pues, espero que el video te haya gustado. Muchísimas gracias por ver este video hasta el final. Por darle like, comentar y suscribirte. Y todo lo que siempre haces. Nos vemos en el siguiente video. Un saludo a todos y me despido. Hasta luego.